Y ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Errada. Muchísimas gracias por estar escuchando RPP Noticias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Porque sabes que aquí te vamos a dar las noticias al instante y además vas a aprender. ¿Dónde más aprendes? Acá aprendes, en Siempre en Casa. Sobre todo en nuestra secuencia Familia y Justicia, donde tocamos temas que a veces se nos hacen complicados, pero que son muy cotidianos. Por ejemplo, todos hemos escuchado acerca de la famosa Carta Poder. O todos tenemos algún familiar en el extranjero que dice oye, te da una llamada, quiero hacer un trámite, quiero vender una casa, quiero comprar algo o tengo un trámite pendiente y no voy a viajar, estoy en Europa, no sé, estoy en otro país. ¿Cómo hago? Y dicen, bueno, dame una Carta Poder. ¿Qué es eso? ¿Te da algún tipo de superpoder? No, no te da un tipo de superpoder. Aunque te da un poquito de poder, ¿verdad? Tenemos a una especialista para que nos explique, así en fácil, para que entendamos todos y comprendamos qué es una Carta Poder y para qué tipos de trámites nos sirve. Si ella tiene que ser de repente notarizada, si es que tiene que ser de repente simple, nada más la escribes, le das un poder, la firmas a alguien. Tenemos ya en cabina al abogado Martín, José Chumán, perdón. José Chumán, bienvenido abogado. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días. Bueno, en fácil, así, en simple, ¿qué es una Carta Poder? Esencialmente su mismo nombre lo menciona. El poder implica la facultad de otorgar a otra persona una autorización para realizar alguna gestión. ¿Cuál es, en este caso, el punto a mencionar? Carta Poder como tal es un documento para que una persona represente a otra. Pero en el coloquio, en el interín del día a día, mucho se suele confundir la Carta Poder, por ejemplo, simple, con los poderes que se deben remitir, en el caso que has mencionado, del exterior acá, para representar a otra persona, pero en actos que tienen mayor relevancia. Y hay que definir dos cosas, actos de disposición y actos de administración. Por ejemplo, yo deseo recabar la copia de un documento, no puedo concurrir, gestiono, redacto un simple documento, Carta Poder de mi persona a N persona para que haga tal gestión. ¿Quién es en el extranjero, por ejemplo? No, en el caso de un acto simple, un acto de administración. Por ejemplo, recabar un documento, pagar un tributo, sacar una liquidación, actos que no requieren mayor formalidad. Carta Poder simple confirma, puede ser legalizada o no. La legalización solo otorga la certificación de la identidad de la persona que está firmando. Esa es la Carta Poder para actos de administración. El poder por escritura pública es un poco más formal, se otorga ante un notario público, en el caso del extranjero, ante el consulado, y tiene otro tipo de, digamos, atribuciones. Por ejemplo, puede servir para casarme, para divorciarme, para vender una propiedad, para celebrar actos en mi nombre con total libertad. Siempre y cuando en las estipulaciones del poder esté mencionado exacta y literalmente cada una de las facultades. Por ejemplo, a mí me dieron poder para alquilar una propiedad. Solo puedo arrendarla, más no puedo venderla. ¿Por qué? Si el poder no lo señala, no puedo venderla. Hago solo lo que está escrito ahí. Exacto, se rige por la literalidad. Perfecto. Y, a ver, esta diferencia entre la oficialización, ir a un notario para que legalice y verifique la identidad de la persona que utiliza o que emite esta carta, o que recibe esta Carta Poder, o que la emite, ¿qué otros tipos de trámite puede hacer si podemos ser más específicos? ¿No? Para una, además de las ventas, del alquiler, trámites simples. Dependiendo de la entidad que va a requerir el poder y dependiendo de la naturaleza del acto, podemos tener una Carta Poder con firma, firma y huella sin requerir una legalización. Puede existir una obligatoria legalización notarial de la firma, o incluso un poder fuera de registro. Es un poder notarial, bajo un formulario, en el cual se estipulan mayores especificaciones y atribuciones. Vayamos viendo que, mientras más complejo sea el acto que yo voy a celebrar, son mayores las formalidades. Por ejemplo, pedir la copia de un documento, pedir una liquidación de tributos, Carta Poder simple. Yo deseo, por ejemplo, hacer una gestión bancaria. Pueden solicitarme una Carta Poder con firma legalizada para garantizar que el firmante que aparece ahí es verdaderamente quien ha extendido su voluntad. Pero dependiendo del tipo de acto, ahí vamos a ver la diferencia de los poderes. Carta Poder simple, poder fuera de registro o un poder por escritura pública. En este último caso, como dije hace un minuto, requiere una intervención notarial y un registro. Una anotación en registro público para que se publicite las facultades de ese apoderado. Claro, entiendo que mientras más complejo sea el trámite, si tiene que ver con dinero, con algún traspaso, por ejemplo, yo le puedo dar autoridad a mi hermana, a un familiar o a alguien que incluso no es mi familia, para que haga un trámite en mi nombre. Y si es un trámite que involucra una cantidad, por ejemplo, de dinero grande, alguna transferencia, tiene que ser esto bajo un notario. ¿Cuál es el paso a paso en ese caso, por ejemplo? ¿Uno va a la notaría con el texto para que sea verificada su identidad? Por regla general, si hablamos de un poder por escritura pública, debe de encargársele a un abogado su redacción. Porque él tiene que avalar con su firma los términos que glosan en ese documento. Ese documento va a ser recogido por el notario literalmente. Ese acto por el cual él recoge esos términos se denomina protocolización. Él lo protocoliza, hace suyo los términos en su legajo y procede a remitir un parte al registro público. Ahí hablamos de un poder por escritura pública. El apoderado que goza de esa formalidad tiene amplia atribución. Entonces, entiendo que para los trámites más complejos, abogado y notario. O sea, vamos al notario a través de un abogado. Así es. Y para los trámites más simples, basta con redactar los términos en una página, poder firmar. Le doy autorización a tal persona para que haga ese trámite en mi nombre. ¿Tiene una duración? Es decir, ¿yo puedo poner en esa carta poder darle atribuciones a una persona de tal fecha a tal fecha? ¿O para que haga un acto específico? ¿Cuáles son las limitaciones de la carta poder en ese sentido? En la carta poder, el tiempo de duración va a estar encaminada del acto para el cual se otorga. En el poder fuera de registro, el plazo de duración es un año. Y en los poderes notariales, por escritura pública, por lo general son indefinidos. Salvo que la persona que ha otorgado el poder diga, tenemos un plazo de duración de N años. Y si lo estipula, se tendrá que respetar la voluntad de la persona que ha sido representada. Bien. Vamos a recibir llamadas del público. Vamos a recibir llamadas del público porque imagino que tienes muchas preguntas al respecto. ¿En qué una carta poder simple para tal trámite necesito ir a un abogado, luego a un notario? Las dudas las vamos a resolver. Llámanos, por favor, al 212-4100-212-7165. Y atención, gratis desde todo el Perú, desde regiones al 0813-140. Volvemos después de escuchar a los anunciantes con tus consultas sobre el tema de la carta poder. ¿Qué trámites puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Después de la pausa, continuamos en Siempre en Casa. Hacer cargo las autoridades. Continuamos en Siempre en Casa, 11 y 24. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, junto con el abogado de familia, José Chumán, hablando de qué tipos de trámites podemos hacer con una carta poder. ¿Por qué es importante este documento? Y hay una pregunta que te puedes estar haciendo acerca de la carta poder, que es la siguiente. Hemos hablado de la carta poder simple, ¿no es cierto, abogado? Y la carta poder simple es redactar el documento, firmarlo y darle un poder a alguien y que este alguien vaya, por ejemplo, a hacer un trámite de los simples, de los que no implican grandes cantidades, sumas de dinero, por ejemplo, transacciones, etc. Pero, ¿qué pasa si él se la quiere dar de vivo y dice, ah, yo quiero recoger tal documento de tal persona, redacto una carta como si fuera de él, firmo, invito su firma, voy y recojo un documento como si fuera esa carta de poder? Porque, al fin y al cabo, es una carta poder simple, ¿no?, que podría yo tranquilamente escribirla y, pues, hacer como que me la dio el dueño, la persona que quiere recoger tal documento, ¿no?, por poner un contexto. En ese caso, ¿qué controles hay por parte de las instituciones donde se tienen que recoger tales o cuales documentos para evitar la suplantación o evitarle darle, pues, un documento privado a alguien que ha prácticamente elaborado una carta poder falsa? Entendamos que toda entidad administrativa tiene sus estatutos. Uno de ellos es el TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos. Para recoger determinados documentos, hacer determinada gestión, se estipula todo el protocolo de procedimiento. Como tú dices, por ahí no va a faltar Pepe el Vivo, que él mismo, de repente, genera un documento, abusando de la buena fe, abusando de falta de parámetros de control. Lo hizo. Recabó un documento, digamos, falsificando la firma, seamos precisos en el ejemplo. Puede pasar, ¿eh? Claro. Puede pasar. Lo que va a ocurrir en el caso de la persona que incurre en esa acción material, incurre en un delito, en una infracción penal. Un delito contra la fe pública que es sancionado. Y, ojo con algo, la administración tiene la potestad de solicitar carta poder y ellos se reservan el derecho de verificación de identidad. Vale decir, en algunos casos se requiere firma legalizada y en algunos no. ¿Cuál va a ser, de alguna manera, el criterio de distinción? El tipo de gestión que se vaya a realizar. La complejidad de la misma. Para una gestión bancaria no bastará firma y huella, bastará legalización notarial. Para una gestión que solo implica, por ejemplo, recoger una liquidación de saldo deudor en municipalidad, carta poder simple, por la naturaleza, por las características del acto. Pero entendamos de que los trámites administrativos se rigen por el principio de simplificación administrativa y por la buena fe que debe de primar en todo momento. Tenemos una primera llamada, abogado. Santiago se comunica con nosotros desde ICA. Santiago, ¿cuál es tu consulta acerca de los trámites que se pueden hacer con una carta poder? Muy buenos días. Santiago, ¿cuál es tu consulta acerca de los trámites que se pueden hacer con una carta poder? A alguna entidad del Estado. En algunas instituciones, o sea, mi esposa no puede firmar, pero sí puede firmar un tercero, cualquiera. Pero en algunas otras instituciones no me piden. Quería saber dónde puede encontrar la base legal de eso, del testigo a ruego, de una firma. Si lo puede hacer mi esposa, si no lo puede hacer, ¿quiénes lo pueden hacer? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu consulta. El abogado va a contestarte muy amablemente. El testigo a ruego esencialmente es aquella persona que va a dar fe por nosotros de los actos que estamos celebrando, dado que nosotros podemos tener impedimentos de algunos de nuestros sentidos, como es el caso del amigo que ha llamado, el tema de la visión lo restringe. Entonces, la entidad administrativa establece filtros de validación. ¿Cuáles son? Que exista un tercero con plena capacidad, con el uso de todas sus facultades y que pueda dar fe. Bueno, el acto que corresponde al administrado que tiene esta discapacidad, corresponde a lo que él realmente está realizando. Para efectos del notario se pide el acompañamiento de un testigo a ruego, y cuando incluso la persona es muy mayor, se pide certificado de salud mental. La base legal, amigo mío, la tienes en el Código Civil, en la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la 27444, por la cual se dispone cuáles son los actos que nos alcanzan a nosotros, en plural, como administrados, y cuáles son los requisitos que nos va a pedir, en este caso, la administración pública, como es las diversas entidades a las cuales usted recurre. Clarísimo. Muchísimas gracias, abogado. Tenemos una nueva llamada. Miguel, desde La Molina. Adelante, Miguel. Miguel, con tu consulta. Miguel, ¿nos escuchas? Sí. Lo que necesito saber es si el poder irrevocable es requisito indispensable inscribirlo en registros públicos, o solamente un documento con firma legalizada, o un documento simple, donde firman las dos partes con su huella digital. Ahora me han dicho también que el poder irrevocable, según una resolución del tribunal registral, se puede revocar en cualquier momento. Eso quería saber. Muchas gracias. Bien, Miguel. ¿Y el abogado te va a responder? La revocación, esencialmente, implica la voluntad de la persona a la que se está representando, de que en cualquier momento, en una línea de tiempo, diga, disculpa, no va más. No quiero que me representes. Quiero dejar sin efecto esa representación que tú vienes llevando adelante. El texto que le dan en algunos casos es, este poder no podrá ser tachado de insuficiente, no será revocable, como es el caso que está indicando el amigo, pero eso es meramente enunciativo. ¿Por qué? Porque la facultad que uno otorga para ser representado, la tiene que otorgar la persona que da ese permiso. Y a uno mismo no se le va a establecer la restricción de decir, ya, tú otorgaste poder, no puedes dejarlo sin efecto. Eso es una falacia en la práctica. Ahora, lastimosamente, en los textos de los poderes se consignan. Ahora, él está haciendo una mención de la firma de una carta a poder. Hace un rato mencioné las distinciones. La carta a poder es netamente usada para trámites administrativos. Y el poder notarial, por escritura pública, tiene otras características porque tiene otra finalidad. El artículo 7.4 y 7.5 del Código Procesal Civil señala las facultades que van a ir en este último tipo de poder, que es un poder por escritura, que es demandar, vender una propiedad, seguir un proceso, administrar un bien. Facultades que van más allá de la simple administración, que son denominados actos de libre disposición. Eso quería precisarle al oyente. Perfecto. Muchísimas gracias, abogado José Chumán. Nos ha quedado clarísimo, ¿ah? Para qué, o sea, primero, qué es una carta a poder y para qué sirve, para qué se puede hacer. ¿Cuántos tipos hay? Yo pensaba que había solamente la carta simple y la más importante, esta notarial. Pero hay diversos tipos y hay diversos casos. Siempre asesorémonos con un abogado. Y aquí, en Familia y Justicia, nuestra secuencia, que, por cierto, también los martes, en Encendidos, a las 10 de la mañana la tiene, aprendemos con especialistas como el abogado José Chumán, abogado de familia que ha estado muy amablemente con nosotros. Gracias, abogado. Muchas gracias, Diego. No se muevan, ¿ah? Vamos a actualizar los titulares de la media hora, pero ya sientes esa oloria, esa olor a poca picante, ayacuchana, ya está rico, ya empieza a hacer hambre, ya saben qué viene, ¿ah? Después del corte volvemos con el gran Cucho La Rosa, porque hoy aprendemos a preparar una deliciosa puca picante. Ya regresamos.